hermanos, hermanas, muy buenas noches. Gracias al Señor que nos ha permitido llegar hasta esta hora. Debemos glorificarlo porque ha sido un día maravilloso de penitencia, de oración, de ofrecimiento. Las amargas horas de este día se han convertido en dulzura por la cruz de Cristo, por nuestra fe. Y así podemos entrar a reposar con un gozo en el corazón y una tranquilidad en el alma. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende, su lámpara velando. Amén. Lucero que te fuiste, con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. En tu gloria dormimos, en sueños te adoramos. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Recemos el Salmo 87. Unidos a Jesucristo en la cruz, en la tarde cuando mueren los corderos, y la noche que pasa en vela por ti y por mí, ofreciendo su vida para que tú y yo fuéramos liberados de la muerte. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegue hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncian el sepulcro tu misericordia, o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla, o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio, tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, De día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Del profeta Jeremías, en el capítulo 14. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor Dios nuestro. No nos abandones, Señor. Hoy te hemos glorificado. Te hemos alabado todo el día. Desde la mañana hasta esta hora. Hemos estado dispuestos en nuestros corazones a colocarte en primer lugar. Alivia nuestros cansancios, nuestras preocupaciones, nuestras dolencias, nuestros temores, nuestros miedos. Alivia, Señor, nuestras enfermedades, todo este ejército orante se coloca delante de ti. Ayuda a tu pueblo. Te consagro a Colombia en estas próximas elecciones del domingo. Les pido a cada uno de ustedes oración por Colombia y por todos los países que están en situaciones de decisiones también. Que nos dé discernimiento. el Espíritu Santo que está con nosotros. Recemos juntos los unos por los otros. Digamos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos que al levantarnos mañana, lo imitemos también resucitando a una vida nueva. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. No olvides tu resonancia, la frase del Salmo, de la lectura breve, lo que el Espíritu Santo te ha inspirado en esta noche. Lo compartimos en el lugar de los comentarios. Cuánto bien nos haces. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Salve reina de los cielos y señora de los ángeles. Salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate, virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. Feliz noche para todos, hermanos, unidos en el amor del Señor, en los brazos de Nuestra Señora y de San José. San José ruega por nosotros. Salve agraciada. Salve agraciada. Salve agraciada. Salve agraciada. Salve agraciada. Salve agraciada.